De un lado, el presidente de la nación, Javier Milei. Y del otro lado, encontramos a Jorge Brito, presidente del club atlético River Plate y además del Banco Macro. Porque él apunta directamente al Banco Macro, que es el dolor más grande que tiene Brito. El padre de Jorge Brito, también llamado Jorge, el cual falleció en 2020 y que fue uno de los primeros dueños del Banco Macro, junto con otros socios. Según lo que cuenta Flavio, sentía que Mauricio Macri lo quería preso. Ahora, todo este conflicto entre Brito y Milei, porque hoy Milei para muchos es la representación de Macri en cuanto al fútbol, en cuanto a querer instalar el tema de las sociedades anónimas deportivas. Jorge Brito, hijo, cumplí los deseos de Jorge Brito, padre. En todo esto hay un quinto personaje que queda herido levemente, que se llama Matías Patanian, vicepresidente de River. Fijate este artículo de Diario Perfil, donde dice que Patanian fue quien metió al actual presidente en los medios de comunicación. Ya la batalla entre Milei, Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino empezó a calar hondo ya no solo en Boca, desde el año pasado, cuando fueron las elecciones post-victoria de Milei, sino que ahora se mete dentro de la interna de River a falta de un año y medio para las elecciones. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Estalló el escándalo en los últimos días y me parece muy importante empezar a hacer un desglose y un análisis particular entre dos potencias que se están tirando con de todo. Yo lo titulo la guerra por la SAD, la guerra por las sociedades anónimas deportivas. De un lado, el presidente de la nación, Javier Milei, presidente de la Argentina. Y del otro lado, encontramos a Jorge Brito, Jorge Brito hijo, que es el hijo de Jorge Brito. En este caso es Jorge Pablo, presidente del club atlético River Plate y además del Banco Macro. Les quiero contar paso a paso cómo fue que se va desarrollando esta guerra, que para mí recién tiene apenas su precuela, porque todavía no estalló la guerra como yo creo que va a estallar. Y que así como venimos desaznando en este programa todo lo que tiene que ver con las sociedades anónimas deportivas, hoy te voy a contar la posta de lo que está pasando entre Milei y Brito, Brito y Milei. Y hay muchos personajes secundarios que dentro de este cuento, dentro de esta película, son tan importantes como sus protagonistas. Quiero arrancar por un video que para mí es el puntapié inicial de esta discusión, porque ustedes saben bien que Milei, les guste o no, siempre encuentra, tal como lo dicen los manuales de política, un chivo expiatorio. En este caso, Milei observó este video, el cual hablamos la semana pasada, pero todo tiene que ver con todo. Y Milei observó este video de Luciano Nakis, secándole la nuca a Claudio Tapia, y él dijo, básicamente, esto es casta. Esto fue el martes 9 de julio. Presten atención a las fechas y a los horarios, porque es muy importante. Martes 9 de julio, Argentina disputaba las semifinales del campeonato de la Copa América ante Canadá, 2 a 0 para la selección, fue lo de menos. Este video fue lo que más trascendió a nivel político. Dos días más tarde, Milei, con su premisa de esto es casta, lo que estamos viendo acá en pantalla, el presidente de la nación argentina en la previa a su viaje a los Estados Unidos y posterior a la asunción de Sturzenegger como una especie de ministro de desregulación, le pidió que incluya un inciso, que en este caso es el artículo 32 del boletín oficial, este decreto, que decía que, atento a los dispuestos, bla, 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 los clubes puedan empezar a tratar el tema de las sociedades anónimas deportivas y su inclusión, que ya se los conté en otro capítulo de esta novela en fútbol y tranzas respecto a la SAD. Como les contaba, el domingo 14, Argentina fue campeón de la Copa América y yo voy dándoles este tipo de detalles porque quiero que presten atención y que vayan ustedes emparentando el tema de las fechas. 9 de julio el video, 11 de julio, mi ley antes de subirse al avión, pretende que se agregue un inciso más porque dijo, che, vamos contra la casta con todo, tal como dije yo en la campaña, fui electo presidente, en esta me van a acompañar, síganme los buenos. Apelando a una frase bíblica, ¿no? Por supuesto. Posterior a esta foto, en la que Argentina se consagra campeón, mi ley invita a Messi y al equipo a ser condecorados en la Casa Rosada, no así a los dirigentes, tal como se los vengo contando, y que otros periodistas empiezan a replicar, lo cual les agradezco a los colegas por la confianza en mi información, que la di de primera mano en exclusiva acá en este canal. Pero no invita a los dirigentes, los deja de lado. ¿Por qué? Porque dicen, ellos son la casta. Tras el decreto y la consagración argentina, y tras varios días de silencio atroz por parte de los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, el día 19 de julio, 5 días posterior a la consagración de la selección argentina, y luego de que Claudio Tapia, el presidente de la AFA, haya llevado en forma de tributo la Copa América a la difunta Correa, que para quienes sean creyentes, es un santuario en el cual se van a pedir ciertas cosas, obviamente siendo creyentes, Tapia lo es, y fue en cada uno de los campeonatos que ganó la selección argentina, seguramente pidiendo por uno posterior, y se daba esta asamblea en la que Claudio Tapia, con la Copa como trofeo de guerra, porque estamos hablando de un conflicto bélico, sin armas, pero un conflicto bélico, que ya no es una guerra fría, sino que están jugando directamente sus cartas. 19 de julio, sucede esta asamblea a primeras horas de la mañana, se da a correr la noticia, escuchen Corran la Bola, y la AFA saca un tweet, el primero de los tweets que yo les contaba hace un rato, que en uno de ellos inauguraban la sala BOR en Ezeiza para el tema del bar, y acá la AFA saca un tweet, y a posterior un comunicado en el cual dice aclaración sobre la inalterabilidad del estatuto de la AFA frente a los supuestos cambios introducidos por cierta normativa, o sea, ya estamos hablando de una cuestión, leyendo entre líneas, de satirización del mensaje que da el boletín oficial del Gobierno Nacional, por cierta normativa en materia de sociedades anónimas deportivas. Arranca así la jornada del 19 de julio, que es la fecha clave. A continuación, todos los clubes del fútbol argentino, los cuales se habían profesado a favor de la asociación, sociedades anónimas deportivas, el 11 de noviembre, día en la que la AFA, a una semana de las elecciones presidenciales, el Balotage, no solo había postulado su opinión, o sea, cuando hablamos de AFA hablamos de Tapia, había presentado que su opinión era que el presidente debía ser Sergio Massa, y en paralelo, viendo el avance político de Javier Milei, entendiendo también su proyecto futbolístico, que era el avance de las sociedades anónimas deportivas, varios clubes salieron a manifestarse ese 11 de noviembre, y esto también sucedió ahora, 19 de julio de 2024, cinco días después de que Argentina gane la Copa América, y tras varios días de silencio de los dirigentes principales de turno. Pero esto no iba a ser lo único, y hay un club el cual no sacó un tuit, curiosamente, que fue River. Pero me parece que más poderoso que un tuit es la palabra. Y acá ahí vamos a ver al presidente de River, que yo la semana pasada en este canal, y si no lo vieron, lo invito a que lo vayan a ver, que también lo publiqué en mi canal de YouTube, que es la relación que no te contaron entre River y el Citigroup, y que a su vez tiene como una especie de pacto tácito, esto es opinión mía, en base a datos. Pero lo que yo te había contado era que había una cuestión que no me cerraba de Brito. No me cerraba de Brito. ¿Para qué lado jugaba? Porque por un lado nosotros veíamos como que Brito era un presidente de un club prestigioso como River, que tenía ciertas actitudes sad, esta alianza con Citigroup, triangulaciones en pases, que vamos a decir las cosas como son, hoy los clubes son prácticamente privados, muchachos. Están todos privatizados. O sea, porque los jugadores son de un privado, porque todos los equipos están gerenciados, pero siguen manteniendo una cuestión estatutaria en el primer artículo, en el primer inciso de cada estatuto, que es seguimos sosteniendo nuestra condición de asociaciones civiles frente al estatuto de la... Bueno, en definitiva, Brito iba a declarar en medio de una presentación de varios futbolistas, ¿cuántos refuerzos Rencito presentó River el otro día? Cinco. Cinco refuerzos, reiterame. Cinco de seis. Jeremías Ledesma. Jeremías Ledesma. Gattoni. Carboni. Lo tenés también a Valentín Gómez, que se está haciendo la revisión médica. Tenés varios. Si querés, te paso la foto, ¿eh? Pará, pero lo presentó Valentín Gómez. No. Por eso cinco de seis. Pero estaba todo dado para que Valentín Gómez sea presentado. No pudo porque está en Italia. Entonces volvemos y te paso a repetir rápido para no cortar de tanto. Jeremías Ledesma, Carboni, Gattoni, Adán Barreiro y Peña Biafore, los cinco. Bueno, tenés la declaración de mi ley. Ahora van a entender por qué estoy pidiendo esta declaración del presidente de la nación que apunta contra Jorge Brito el mismo 19 de julio y van a entender después cuando yo les explique por qué dice esta declaración mi ley en Neura con Alejandro Fantino y después vamos a escuchar una declaración del presidente de River que fue anterior a esta declaración de mi ley pero primero quiero escuchar a mi ley y después lo vamos a volver a escuchar. Dámelo a mi ley. Déjame que te... Digamos, el día viernes hubieras avisado. Escucha, ellos dicen que la ronda... Que digan lo que quieran, que digan lo que quieran. Sabes que el Banco Macro, ¿sabes cómo creció el Banco Macro? A la luz de hacer negocios con ANSES de masa. Listo, basta, se acabó la historia. ¿La querés ver? La ves. Listo, o sea, Jorgito, si no, digamos, te constamos cómo fue la historia de cómo tu papá lo hizo crecer el banco. Listo, ya está. Te hago una pregunta, ligado... Bueno, ya van a entender esto. Ya van a entender esto. Mi ley hablando con Fantino a la tarde, tarde, noche, apuntando directamente a Jorgito. Fuerte. Apuntando a Jorgito. Dame lo que decía Brito. Yo les repasé cómo fue en línea cronológica al día. Tweet de AFA posterior a la reunión en la que se estaba dando justamente esa conjunción entre los dirigentes en la AFA, en el predio de Seiza y que a posterior salieron los tweets y luego fue la presentación de 5 de 6 futbolistas como bien contaba el tipo más informado de River, Renzo Pantic. Dame lo que decía Brito en esa presentación. Bueno, acá en River nosotros ya esto lo hemos ratificado hace algunos años, no recuerdo, 5 o 6 años en una asamblea que fue aprobada por unanimidad con lo cual en River estamos todos totalmente convencidos de que fuimos, que somos y que seguiremos siendo una sociedad civil sin fin de lucro y creo que no es solamente una expresión en una asamblea, una ratificación en la asamblea, sino creo que nosotros es algo que nosotros diariamente lo demostramos con hechos que ratificamos ese modelo de gestión y estamos totalmente convencidos de que no hace falta ser una asad para ser una sociedad anónima, perdón, para ser una sociedad civil como es River eficiente, que compite en lo más alto y que diariamente ratificamos también con hechos cosas que tal vez no son un negocio y que no existe en una asad como tiene que ver con las áreas educativas, lo que tiene que ver con los más de 40 deportes que hay en River, con cada uno con sus escuelas deportivas y eso para nosotros, para todos River es un gran orgullo que nos une a todos, así que creo que estas cosas se ratifican con hechos y no solamente con expresiones, así que estamos muy contentos de esto y creo que no tenemos mucho más parecida al respecto. Hechos por expresiones Hechos por expresiones Hechos por expresiones Bueno, dame de nuevo lo que decía mi ley porque esto lo decía Brito cercano al mediodía Renzo, ¿no? cercano al mediodía entonces síganme 19 de julio a 5 días de la consagración argentina cuando veían desde el gobierno nacional esta es una bala que les va a entrar a los de la AFA declaración de guerra desde la Asociación del Fútbol Argentino acá seguimos siendo asociaciones civiles sin fines de lucro presidente de River hoy el tipo más observado de todos porque no solamente Brito es el más observado por su condición de club elitista porque convengamos River es por así decir mármol y Boca es barro en la concepción popular digo Boca tiene muchos hinchas ricos y River tiene muchos hinchas pobres 6.30 yo nada más digo 6.30 ¿qué? de la tarde la conferencia de los refuerzos la conferencia de los refuerzos Milley habló posterior con Fantino sí dame de nuevo Milley dejame que digamos el día viernes hubieras avisado escucha ellos dicen que la ronda que digan lo que quieran que digan lo que quieran sabes que el banco macro sabes cómo creció el banco macro a la luz de hacer negocios con ANSES de masa listo basta se acabó la historia la querés ver la ves listo o sea Jorgito si no digamos te constamos cómo fue la historia de cómo tu papá lo hizo crecer el banco te hago una pregunta ligado bueno ahí escuchaban lo que decía justamente el presidente Javier Milley una clara respuesta a Abrito que la nota dura como dos horas pero en definitiva uno va al minuto 20 de la nota con Fantino 20-21 minutos de entrevista y ya directamente le lanza a Abrito pero no es que le lanza a través de River Abrito va hacia el capital privado de Jorge porque él apunta directamente al banco macro que es el dolor más grande que tiene Abrito y también hay una cuestión ahí metida que es Sergio Massa el cual fue el candidato apoyado por la AFA sí le dijo presidente Claudio Fabián Tapia el presidente de todos los argentinos en una presentación previa a lo que fue el debate bueno ahí está les voy a contar una historia en paralelo porque ustedes saben que en toda serie en este caso nosotros estamos hablando de la guerra de las sociedades anónimas deportivas o mejor dicho la guerra por las o por no las sad en paralelo a esta novela voy a repescar una información de Flavio Azaro que la dijo en el loco y el cuerdo y al cual le doy el crédito que él la reiteró en varias oportunidades que es que el padre de Jorge Brito también llamado Jorge el cual falleció en 2020 y que fue uno de los primeros dueños del banco macro junto con otros socios según lo que cuenta Flavio sentía que Mauricio Macri lo quería preso ahora todo este conflicto entre Brito y Milley porque hoy Milley para muchos es la representación de Macri en cuanto al fútbol en cuanto a querer instalar el tema de las sociedades anónimas deportivas Jorge Brito hijo cumple los deseos de Jorge Brito padre en todo esto hay un quinto personaje que está jugando viste la balanza jugás al sube y baja voy para un lado para el otro y yo creo que es un soldado que queda herido en toda esta batalla es el primero en la línea del batallón del pelotón que queda herido levemente que se llama Matías Patanian vicepresidente de River vicepresidente Renzo primero vicepresidente primero de River bueno ahí lo tenemos Milley a la derecha partida la foto y en el medio el canoso es Matías Patanian el de pelo marrón en este caso es Jorge Brito el hombre que recién veían en cuestión ¿me siguen hasta el momento? yo creo que sí Matías Patanian trabaja hace muchísimos años junto con Eurnequian ¿me seguís Gaby en esto? y que Eurnequian Eduardo Eurnequian porque hoy también está el hijo que ahora van a ver quién es todo esto es información pública yo no es que estoy sacando a la luz para matar a nada estoy dando información lo que debe hacer cualquier periodista es informar y que el público tenga el libre albedrío de decidir a quién le cree y decide de qué bando quiere ponerse investigar recopilar los datos e informar sí porque después matan al mensajero ¿viste? pero vos hiciste un trabajo de investigación por eso lo plasmaste y lo estás dando publicidad el actual presidente de la nación Javier Miley trabajó muchos años con Eduardo Eurnequian hoy es un hombre de unos 91 años el cual si bien tiene mucha injerencia en la vida política es parte de lo que es el círculo rojo de la Argentina así se lo llama el círculo rojo porque es la gente más poderosa en cuanto a empresas y en cuanto a dinero la toma de decisión son los que entre comillas muchos establecen como que gobiernan por atrás dame la nota de la nación en la que figura que Miley y Eurnequian por supuesto se conocen y acá como podemos ver esta es una nota del del 13 de mayo del 2024 el reencuentro de Javier Miley y Eduardo Eurnequian los enigmas detrás del vínculo entre el presidente y su histórico padrino nada más el título para que vean que por supuesto no es que estoy diciendo estos dos tienen relación y no existen síganme con los nombres síganme Brito de un lado Masa de un lado el padre de Brito Jorge ya fallecido del otro lado Miley Macri y hay un hombre que está acá en el medio con el micrófono Patanean y del lado de este perdón de este de su derecha está también Eurnequian pero por si creen que yo estoy metiendo un tiro al pichón fijate este artículo de diario Perfil donde dice que Patanean fue quien metió al actual presidente en los medios de comunicación es lo que dije es lo que conté la semana pasada donde se conocieron lo cuenta el propio Millet con Neura hablando con Fantino lo que dice Fantino es vos te acordás quien nos empezó a dar a conocer a nosotros dos fue Matías Patanean como hizo porque Fantino trabajaba en el grupo América y Matías Patanean era una pata fundamental en ese momento en el grupo América y Millet iba de invitado pero se conoce en un asado en Nordelta donde Matías Patanean junta a Javier Millet y Alejandro Fantino el propio Alejandro Fantino con Javier Millet en la nota que da ni bien es electo como presidente recuerda esta esta situación esta cita y le agradece a Matías Patanean bien como decía Renzo Patanean fue quien presenta a Millet con Fantino y Fantino termina siendo también una especie de ideólogo para lo que tiene que ver con el proceso de Millet rumbo a los medios de comunicación ahora siguiendo con esta lógica dame la página web de Aeropuertos Argentina 2000 que son las autoridades que está Matías Martín Eurnequian familiar de Eduardo como vicepresidente Matías Patanean y como CEO Daniel Quechivajian y como dice ahí al costado arriba mío 45.9% de la corporación América saca esto es un dato de color estos datos públicos uno entra a Aeropuertos Argentina 2000 directivos ya está quítalo a todo esto yo me quiero preguntar y por qué digo que Patanean quedó herido quedó en el medio porque Patanean tiene que empezar a definir para qué lado juega tenemos la foto de la presentación de los refuerzos del otro día buscamela porque según lo que tengo entendido y voy con Renzo estuvo presente Jorge Brito estuvo acompañado por los cinco refuerzos que mostraron que presentaron ante la prensa y había otro dirigente que lo acompañaba Jorge Brito Ignacio Villarroel el vicepresidente segundo Renzo yo te vengo siguiendo informativamente necesito entender porque a veces yo no conecto no me hacen sinapsis las neuronas el que es el encargado del fútbol del departamento del fútbol ¿quién es dentro de la cúpula directiva? Matías Patanean ¿y no está en la presentación de los refuerzos? pero tengo la respuesta está en Madrid Matías Patanean estaba y en este momento creo que está en Italia tratando de cerrar un refuerzo para River y la semana pasada esa semana se reunió con el representante de Iker Muniain Omar Rodríguez ¿qué sucede acá? Matías Patanean se jugó una patria importante y el técnico le bajó el pulgar a Iker Muniain y lo dejó de garpe que es otro tema que no viene al caso pero por esto Matías Patanean no estuvo presente el viernes 18.30 en la presentación de los refuerzos ahí está la foto Gatón y Vareiro en este orden de izquierda a derecha Gatón y Vareiro Ignacio Villarruel vicepresidente segundo Jorge Brito presidente de la institución Martín de Michelis Jeremías como dice Renzo Jeremías Ledesma Ledesma Carboni y Felipe Peña Viafore yo con todo esto lo que estoy queriendo mostrar gente es que existe verdaderamente una batalla que se empezó a librar y que puede llegar también a irrumpir en la vida interna de River ya la batalla entre Milley gobierno nacional y la asociación del fútbol argentino empezó a calar hondo ya no sólo en Boca desde el año pasado cuando fueron las elecciones post victoria de Milley dentro de la presidencia de la nación en una elección que él fue a votar y lo tuvo palmo a palmo Riquelme contra Macri 65 a 35% sino que ahora se mete dentro de la interna de River a falta de un año y medio para las elecciones esto es lo que se viene pay attention porque las elecciones de River incluso y esto es un dato que no te lo da nadie se van a hacer en diciembre de 2025 Renzo en diciembre del 2025 correcto las elecciones de medio término en la Argentina las paso serán en agosto de 2025 y después se van a hacer en octubre las de medio término oficiales con los candidatos que ya no serán precandidatos sino que van a ser candidatos oficiales a ocupar bancas dentro del Congreso no sea cosa que en este año no se pueda llevar a cabo un proyecto y que el año el año que viene sí ya con una composición bicameral diferente y teniendo un poquito más de peso en algunos clubes fin